Hey amigos, bienvenidos a mi canal. A veces buscamos con desesperación un postre de moda u original para dejar pasmados a nuestros amigos o comensales. Pero este gran clásico nunca pasa de moda. Es el famoso volcán de chocolate o chocolate lava cake. Es ideal después de una cena romántica, para día de San Valentín, en fin, para cualquier evento, porque la verdad está delicioso. Empezamos precalentando el horno a 450 grados Fahrenheit o 220 grados centígrados. Engrasamos con mantequilla suavizada cinco moldes individuales. Puede ser porcelana o aluminio de media taza o dos tercios de taza de capacidad. Luego ponemos una cucharada de chocolate en polvo y pasamos por el fondo y la pared del molde. Quitamos el exceso y debe quedar como le muestro en el video. Luego tomamos todos los moldes y lo pasamos a una bandeja para hornear de galletas. Ahora tomamos 140 gramos de chocolate semi amargo y cortamos en trozos si está en tableta. Ponemos en un bol junto con 140 gramos de mantequilla sin sal, cortadas en cuadritos. En este momento tomamos una olla mediana y ponemos una pulgada de agua y calentamos a fuego alto. Cuando empiece a hervir, bajas el fuego al mínimo y ponemos el bol de chocolate y la mantequilla encima. Es importante que el bol no haga contacto con el agua debajo porque puede quemar el chocolate. Mezclamos de vez en cuando hasta que el chocolate y la mantequilla empiece a derretirse. Ya que la mantequilla y el chocolate se haya derretido completamente, entonces retiramos el bol de la olla. Así debe quedar el chocolate. Luego en un bol grande agregamos 2 tercios de taza o 135 gramos de azúcar blanca, media taza o 65 gramos de harina y una pizca de sal. Mezclamos todo hasta que no quede grumos. Luego agregamos 3 huevos enteros y mezclamos. Luego agregamos 3 yemas de huevo y mezclamos de nuevo. Por último agregamos la mezcla de chocolate y mantequilla y mezclamos todo hasta que se incorpore bien. No tienes que sobre batir la mezcla, solo hasta que se incorpore bien. Luego pasamos a un recipiente medidor para que sea más fácil verter a los moldes individuales. Llenamos cada molde hasta tres cuartos de su capacidad o dejando un espacio de un cuarto centímetro de centímetro hasta la superficie. Lo vamos a meter al horno por aproximadamente 10 o 12 minutos. En mi horno duró exactamente 12 minutos. Luego tomamos un plato y ponemos un molde individual boca abajo y lo volteamos. Con una toalla, cuidadosamente para no quemarnos, retiramos el molde. Aquí le voy a dejar una forma sencilla de decorar este plato. Ponemos unos raspberry por encima, también alrededor del plato para darle color. Espolvoreamos con un poquito de azúcar en polvo o azúcar glass y ponemos una bola de nieve de nieve de vainilla o helado. Ahora viene el espectáculo. ¡Qué delicia! Ojalá usted esté disfrutando esto igual que yo. Amigos, por favor suscríbanse al canal, denle like y nos vemos hasta la próxima receta. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!